Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy estoy con mi amiga japonesa Rizako. ¡Hola a todos! Soy Rizako. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Zona Rosa de Ciudad de México. Yo encontré un restaurante chino que es muy auténtico y es muy bueno. Entonces, vamos a ir juntos a probar a ver qué tal es la comida china aquí. A ver qué tal si nos parece. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos adentro del restaurante y vamos a empezar a pedir, pero nos dio cuenta que este restaurante, todo el menú está en chino. Todo. Yo siendo japonesa casi no entiendo nada. Algunas letras sí ubicó, pero no todas. Vamos a ver qué hay. Y también aquí tenemos otro menú que es con imágenes. y encontré una cosa interesante porque este restaurante es de estilo de Zulfan y es como muy picante. ¡Picoso! Pero aquí tiene un caldo que es de los dos sabores. Es decir, la mitad es como picoso, muy picosa. El blanco no es. Ah, y la otra mitad no está tan picosa. Entonces, vamos a ordenar este para probar a ver si podemos sobrevivir. Vamos a ver qué hay aquí. Pues para empezar, el sopa vamos a elegir que es el de mitad y mitad, ¿no? Sí, a Wien Yang Kuo Di. Están muy chiquitas las letras. Wien Yang Kuo Di. Wien Yang es un tipo de pájaro. No sé si saben. Aquí está la imagen. ¿Palomas? No sé, es un pájaro bonito. Y para nosotros, como este pájaro... Pájaro bonito y se come. No, 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 nada de eso. Más bien, es que este pájaro siempre va con su pareja. Y entonces, siempre van los dos juntos. Y en este caso, en este caldo es como de que... Pareja. Y el otro. Oshidori. Creo que es oshidori. Se dice oshidori en japonés. Porque tenemos esa expresión. Oshidori, fufu. Esposo, esposa, oshidori. Es decir, buena, buenos esposos. Oshidori, fufu. A ver, vamos a ver si es cierto. Uno, dos, tres. Esto. Ah, pero no sé cómo se ve. No sé cómo se ve el pájaro. O sea, tiene la expresión nada más. Pero no sé cómo se ve. Ok, está bien. Pero sí, por esta razón se llama así. Ok. Ay, pensé que íbamos a comer el pájaro. No, 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 no. Ok. Ok, para empezar ya tenemos este. Ahora aquí tenemos como camarones. Pero como, no sé qué hicieron. Ya es como puré de camarón. Super. Y luego es panza de... Panza de... ¿Sabes qué? Negro, negro pelo. Una vaca tiene cuatro estómagos. Y uno de ellos se come. Intestinos. ¿Cómo? ¿Intestinos? Sí, en la panza. ¿Quieres probar? A mí no me gusta. No, tú eres el dueño de espacio. Pero es que en este caso, este restaurante, nosotros... Bueno, para empezar, yo nunca, nunca he vendido este restaurante. Y tampoco he probado como el hot pot estilo de Sichuan. Porque nosotros tenemos otro hot pot, pero es como con caldo de res, nada más. Pero de aquí vas con muchísimos chiles y muchas otras cosas. No sé, no sé, tengo miedo. Y luego es tripa de pato. Uh, ¿de pato? Uh, tripa de pato. Uh, no he olvidado. Uh, lengua, lengua de res, lengua de res. Y luego carne de res, carne de borago. ¿Ok? ¿De cordero? ¿De borago? No sé qué es cabra o es corago. Para nosotros es igual. Se llama Yang Rau Jun. Uh, ¿qué es? Y luego de Lau Rau, ¿quién es...? ¿Viego? Uh, no sé, ¿qué es eso? No tengo idea. Luego mala Nyo Rau, que es res, pero es pescante. Mabo. Es muy, mabo. Mala Nyo Rau. Mala Nyo Rau. Y luego Shehua Nyo Rau, es como que tiene grasa y tiene maciza. Res. Y también es bueno. Y al final Nyo Yang Shamping, que es mitad res y mitad borago. Me mudé, recién me mudé a México, en un depa. Y me gustaba, me gustaba mucho el espacio, menos el hecho de que había unas palomas en la terraza. Y echaban huevos. Bueno, vamos a terminar de ver todo. Vamos. Entonces tenemos eso de pollo, no sé qué es. Parece clase de chino. Salchicha y carne de lunch meat, no sé cómo se llaman. O sea, es como una lata y es carne. En Corea se come mucho eso. No sé, pero ok. Luego es manju, o sea, como muchos tipos de bolitas de carne. Hay de, hay de caramar, de pescado, de res, de, eso es como de pescado, bla, bla, bla. Pues vamos a desvivir rápido y empezamos a probar. Ya terminamos de ordenar y encontramos varios como patillos exóticos. Exóticos. Exóticos porque para nosotros no es muy común. Aunque yo soy chino, nosotros casi no consumimos como esta parte. Y para ti tal vez va a ser un reto. Entonces vamos a probar qué tal sale ahorita. Y me di cuenta de una cosa muy interesante. Estos paradillos. ¡Larga y súper largo, no? O sea... ¿Qué? Sí, ¿no? Es un tamaño más grande que la cabeza. Es demasiado largo. Nunca había visto. Y yo digo que es porque ahorita cuando comemos, la cosa está muy profunda. Entonces, pues si está cortito, vamos a lastimar nuestra... El caldo para que no nos queme. Ahora vamos a ir por bebida y vamos a ver qué haces. ¿Qué se te antoja? Just minty. Ok. Pero yo te recomiendo ordenar algo más dulce porque va a estar picante la comida. No me gusta bebida dulce. Ok. Entonces, vamos a... Acarra en qué quieras. Ya regresamos con nuestra bebida. Este que tú tienes se llama como sopa de ciruela. Pero es un caldo, pues es una bebida normal. Y el que yo tengo es como de pera con azúcar. ¡Ay, qué rico! Prueba a ver cuál te gusta más. Va, probamos. ¡Asugura, itadakimasu! ¿Es bueno? Voy a probar a este. ¡Mmm, ¡oyish! ¿Cuál te gusta más? Me gustan los profes, ¿eh? Me encantan. De hecho. ¿Cuál es mejor? Este me gusta un poco más. Sí, porque el sabor es menos fuerte, ¿no? ¿Cambiamos? ¿Eso te lo haces? ¿Sí, cambiamos? Sí. Ok, yo quedo con este. Este es bueno también. Y también yo traje una coca porque yo sé que va a estar muy picante todo. ¡Es muy rico este! ¡Cora, me encantó! Espera. Espera. Para nosotros cuando comemos algo así, nos gusta tomar como por ejemplo esta bebida también, otra bebida que es de té, y pensamos que si tomamos ese té podemos bajar esto de picante muy rápido. Entonces, hay otro pero no encuentro ahí. Y este también es muy común, ya ordenamos todo, ahora estamos esperando que llegue la comida y mientras tenemos que ir a armar nuestra salsa. O sea, tú has hecho alguna salsa, es que esa barra que vimos ahorita, todas las salsas, tú puedes como agregar a la porción de que tú quieras y de la manera que tú quieras. Entonces, no sé, tú quieres empezar a hacer algo por tu cuenta o revisamos en internet de cómo hacer una receta buena o pedimos ayuda a ellos. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Sí, 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 vamos a trabajar. ¡Ayuda! ¿Qué? Es que tenemos que hacer una salsa y ahorita cuando comemos la comida, tenemos que como, o sea, por ejemplo, la carne ya está cocida en la salsa. ¿Cuáles son como salsas como que la gente siempre hace? ¿Cuáles son los ingredientes más seguros? Sí, sería como el cebollín, que es esto. Lo puedes poner también aquí. Esta es salsa de soya, ¿sí? Ajá, es salsa de soya. Ok. ¿Ajo? Ajo. Y el ajo es como lo que usted quiera poner. No, pues eso es como lo correspondiente. Ajá. Ajá. Y el ajo es como salsas de soya, ¿cuáles son los ingredientes más seguros para los caldos de soya no? Esto se ve muy rico. Sí. Y el ajo es así. Miren, este es el ajo. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Tú quieres hacer una salsa por tu cuenta? Sí, yo voy a intentar. Yo voy a esperar algo un poco más como picoso. Sí, pero empezando con cebollín. Me encanta cebollín. Casi no me encuentro en supermercado mexicano, así que puedo aprovecharlo. No es cierto. Aquí sí hay nada más que está muy cortito. O sea, la gente aquí consume la parte blanca, ¿no? Como la parte más abajo. ¿En serio? Ajá. Pero allá siempre comemos la parte más arriba, que es la parte verde, ¿no? Así es. Diferente. Me encanta cesáñol. Ah, eso es salsa de... aceite de ajonjolí, ¿no? Aceite de ajonjolí. Salsa de soya. Listo. Y a mí me gusta ajo, pero un poquito. Porque luego huele... Mucho. Y cuando eres docente, cuando tienes que hablar, es horrible, ¿no? Sí. Y ahora con la cubrebocas... Es así. Un aquí mío. Bueno. Ok, y voy a poner... Red chili. ¿Esto qué es? Es muy bueno. ¿Qué pasó? Sí, es una chile muy famosa, que se llama laocama. Es una salsa muy conocida y muy usada. ¡Qué rico! Está bueno. ¿Y qué más? Ya, estos dos son chile. Este es chile rojo y el otro... Yo creo que esto ellos hicieron... ¡Se llegó! Se ve muy picante, ¿no? Un lado está muy picante. Oh... Ya estamos de regreso y ahora ya tenemos nuestro sopa aquí. Como decíamos, la parte aquí es muy picosa. No sabemos cuántos kilos de chile echaron ahí. Y este sería el más amigable, ¿no? Amigable. Y aquí tenemos un control que podemos cambiar como temperatura y todo eso. Por ejemplo, aquí es subir, aquí es bajar, apagar, prender y aquí es función. Yo no sé qué quiere decir eso. Mejor no presiona nada. Ya llegó nuestra verdura. Y en este caso la olla también empieza a hervir, pero no ha llegado la carne. No sé cómo sería el orden de comida aquí. O sea, eso es otro estilo. De nosotros, normalmente la carne es al final, pero aquí parece que no. Oh, mira, ya llegó. Oh, wow, es mucho. Eh, eh, chumate, maté. ¿Cuál es nuestro? Todo. ¿En serio? What? ¿Por eso no? Ok. Te quiero que no me hagas un pisito ahí. Muchas gracias. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué cosas se te andoja más ahora? Yo creo que la carne, ¿no? Ajá, empezamos. Pero ¿sabes qué? Es que tenemos que poner las bolitas primero. Vamos. Porque tarda más tiempo en cocinar. Para que se cocine. Vamos a hacer estos panes laquísimos para comer todo. A ver, voy a poner como mitad y mitad, ¿no? Algunos en el que no pica y algunos en el que pica mucho. Muy bien. Esto se come crudo también, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Es kamaboko kanikamano? Pero, no. ¿No? Eso hay que cocinar. Hasta las lechugas tenemos que cocinar. ¿What? Ah, no sé si lograron a ver esta cosa. No quiero probar, no quiero probar. No quiero. Miren, esto es el estómago. Ahora vamos a agregar un poco de tofu a las dos. ¿Esto con guillado? Así. Si quieres, con la mano. Ahí está. Yo creo que los que están adentro ya quedan, ¿eh? ¿De pescado? Ajá. Porque ya se rompieron, ¿eh? Desde abril. Sí. Voy a bajar. Ok. Muy bien. Ahora vamos a probar un poquito de... De panza. Ajá. Según esta cosa, 7 segundos. 7 a 8 segundos. Vamos a poner adentro de la sopa. Rápido, rápido. Y sacamos y ponemos, ¿sí? Es la textura. Mira, acerca a la cámara. Es como plástico. Como globo plástico. Algo así. Si quieres, busca uno que está más chiquito. No, yo puedo. ¿Sí? A ver. Es la primera vez que yo pruebo esta cosa. Vamos a ver cómo está. La textura está muy rara, pero no tiene más sabor. O sea, la textura es buena. ¿No quieres comer más? Es muy como... Esto es muy difícil de escribir. Es un poco como chicoloso. No es como una carne, ¿no? Sino es muy poco más como... Como de escribir. Pero también crujiente. Un crunchy. Es muy... Bueno, el sabor no sé si tenga tanto. ¿Se ve peor o no lo veas? Comelo y ya. Se ve bonito los puntitos. No lo veas, cómelos y ya. También esto te utilices en tu penfonsa, ¿eh? No necesito saber. Comelo. Es como entre carne, hongo y verdura. ¿No? Sí. Es que tiene mucha textura. Y como decía al inicio, es uno de los cuatro estómagos de un vaca. Y esta parte es muy especial. Entonces es un poco difícil conseguir aquí. Y es muy ligero. Como que tú puedes ir repitiendo. Es muy bueno. Déjame buscar uno grandote. Pero es que de verdad se ve bien peor esta cosa. Es cierto. ¿Por qué se pone bien? Pues no sé. Es una bajosa. Ok. Ya la tenemos aquí. Vamos a ponerlo adentro de la sopa por ocho segundos. Vamos a contar. Y. Al. San. Se. Uo. Lio. Chi. Ba. Jiu. Si. Se cayó. Aquí está. Aquí está. Ok. Mire, ya queda así. Uy. Pero también ahora es de chile. Te vas a enchilar. Vamos a probar un poquito. Todos juntos. Sí, o sea, el truco es no lo veas. Así comemos ya. No, no lo veas. O sea, de verdad sí se ve feíto. Pero de verdad está rico. Y yo siento que ese es un poco parecido a pastas de pollo. Un poquito. Esto. Mmmh. Música. Oh. Chica. Mira nos galien. what? A ver, entiendan tú. Está muy caliente, ¿no? Está muy rico. Yo puedo comer cosas muy, muy, muy calientes, pero yo creo que tú, no sé si puede ser. Yo como muy caliente. Está muy rico. La salsa que hice es muy picosa, ¿eh? No sé si aguante con ese. Entonces no pongas no tanto allá. Sí, en Japón también tenemos como cosas parecidas. Se llama kamaboko. La música está kanikama. Kanikama, ¿qué es eso? Porque ese es como imitación de cangrejo, pero no lo es. Kani es cangrejo en japonés. Ok, voy a probar uno picante a ver cómo sabe. ¿Humo? ¿Cómo que no pica mucho? No. Como podemos ver aquí, aquí se ve como unos puntitos. Estos puntitos se llaman hua jiao y es un chile muy picante que te hace sentir que la boca está como, no sé, congelada. O sea, no puedes sentir la boca. Y aquí, ese es aceite, no sé de qué, pero normalmente pone estos dos tipos de chile para que tengan buen sabor. Y el otro, mientras, solamente tiene como cebollín. ¿Qué llamas de yaya? Ok, ahora vamos a probar la carne de res. Y les digo, eh, o sea, eso no tarda más de 20 segundos. Solo un ratito y ya sacamos y comemos. Vamos a usar un cucharón así y vamos a probar cómo sabe. Así se hace. ¿Cuántos segundos ya van? Eh, como 8, 9, 10. Te faltan 5 más. Yo digo que un ratito más no pasa nada. 2, 1. Ok, ya, listo. Miren, porque la carne estaba muy delgadita y no se cose súper rápido y así ya podemos comer. A ver, prueba a ver. Primero voy a probar sin salsa, eh. Porque ya es picante. A ver, voy a probar una maní. Miren, la carne está muy delgadita. Mira, tengo que hacer esto para poner en la boca. Listo, otra vez. Listo de nuevo. A ver, es que sí, ven a comer con salsa. Gracias. A ver, sí. Sí, se vea, sí. ¡Oh, es muy ricos! Ya casi probamos todo y pues el chiste de este platillo es comer todo como calientito y no sobrecocido. No sé si has probado algo como carne especialmente que cocina por mucho tiempo y al final ya queda muy duro. Y en este caso, si comimos así, pues vamos a evitar eso. Y la comida va a estar caliente todo el tiempo. Pero yo personalmente necesito este plato para que se enfríe tan poquito. Es muy padre. ¿Ustedes tienen algo parecido a este estilo? Shabu shabu. No, pero shabu shabu sería un corte de carne nada más, ¿no? Y también ponemos... ¿Una olla y así ponemos todo? Pero el caldo de olla no tiene sabor. Ah, o sea, eso le dice agua. Es agua. Ok, ok. Entonces, nos importa mucho la salsa que ponemos. Muchas veces es de goma, de sesami y salsa de ponzu que es con soya, vinagre y como tipo especial limón. Es un poco ácido. Te quemaste. Aunque este platillo se llama hot pot y en toda China come esto, cada lugar tiene su estilo muy diferente. Por ejemplo, el que estamos comiendo ahora, este estilo de la provincia de Sichuan, donde están las panditas, allí la gente come muchísimo gigante, mientras nosotros es solo sopa de res y usamos como hueso de res y con este caldo lo usamos para cocinar todo, ¿no? Y estilo también es diferente. Por ejemplo, para gente de Sichuan, todos estos como intestinos, los órganos, así, es muy común para ellos consumir, pero nosotros casi no comemos eso. Por ejemplo, el de mi ciudad, solamente comemos diferentes cortes de carne de res y la cosa especial es que la vaca lo mata y en menos de cuatro horas tú ya lo tienes que comer y así está muy fresca la carne y tiene mejor sabor que otra carne, algo así. Ahora vamos a probar verdura y venlas. Oh my God. Tenemos lechuga que aquí se come como ensalada. Tenemos que cocinarla. Tenemos esto que es, ¿cómo se llama? Hakusai. Baitai. 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 Y esto es espinaca y luego un poquito de... ¿Cilandro? Cilandro. Entonces vamos a, también, las verduras, solo ponemos un ratito rápido, sacamos y ya podemos comer. ¿Cuál quieres probar? Eh, correcto, Hakusai. Ajá, este es el que me gusta más que todo. A ver, correcto. Si quieres agregamos así adentro, con la mano. ¿Para? ¿Así completo? Sí, sí, sí. Y ya va a empezar. Estás muriendo de picante. Yo voy a ir a hacer otra salsa como menos chicosa, como parecido al mío, para que pruebe y ya va a salir mejor. ¿Qué te pareció la comida de hoy? ¿Te gustó? Es muy rico, es muy rico. Y aparte es muy interesante. Esa, toda esa experiencia cultural que no he tenido en Japón. ¿Y tú volverías a comer eso de nuevo? Sí, 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 sí. Porque había más platos que no pudimos elegir hoy. Los de huevos, de otra parte de carne. Me encantaría. ¿Y sí te gustó eso del estómago de res? Ah, fíjate que creo que es el más, es lo más que me gustó. Es lo que más me gustó. Faltamos probar de cabeza de cerdo, de riñón de cerdo y de, no sé qué, de tripa, de pato. Faltamos venir más veces para probar todo. Y patas de pavo. Pato, ¿no? Pollo. Pues muchas gracias por venir conmigo a comer en este lugar. Y nos vemos en otro vlog en el futuro. Bye, bye. Provecho. ¿Sabes qué? Negro, negro pelo. Una vaca tiene cuatro estómagos y uno de ellos se come. Intestinos. ¿Cómo? ¿Intestinos? Sí, en la paz. ¿Aquí no se va? ¡Ja, ja, ja!